¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Chopper on standby! ¡Stell chopper inbound! ¡Nos vemos! Fuck! Repasamos tu alfabito hoy. Muy bien. A. Abón. B. Vacaciones. C. Huescló Frollo. T. Damnación. IDIOTA. Este es el deforme. Deforme. ¿Hay algo que te inquieta, Quasimodo? Hasta que el shopper inbound. A. Esmeralda. Bien, jefe. Festival de la blasfemia. Disculpa. Dijiste... JUEGO! No! JUEGO! No! Con cosas desafiarme! S, S, E! Capitán. Señor, ataque la catedral! Con JUEGO! JUEGO! Beata María, tú sabes que soy... Esmeralda. ¡Ahhh! Entonces, María, di por que sus ojos son verdes míos Los míos son negros, los deseos del blanda ¡DEMONIOS! Y ahora, la catedral se caga por lo que hiciste tú ¡Hierro! Yo que con cariño te masturgo Oh, sí, amo, eso me agrada mucho Entonces, María, di por que Esmeralda me quema ¡Frorlo, te has muerto el dios! ¡Miren allá arriba! ¡Venimos, Esmeralda! ¡Venimos! ¡Ven a ver! ¡Buenos días, Guasimodo! ¡La ayudaste a escapar, idiota! ¡Ahhh!